Buenas tardes chicos, me presento, soy Blani Gardales, la actual subdirectora de CPA y lomiacista. En esta oportunidad tenemos el agrado de tener con nosotros a Milton Romero Robles, quien nos va a hablar sobre un tema bastante importante e interesante que es medicina basada en evidencia. Él fue director nacional del Comité Permanente Académico 2019-2020 de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, fue pasante en la Unidad de Investigación para la Generación y Cintesis de Evidencia en la Universidad San Ignacio de Loyola, pasante en la Unidad de Investigación y Bibliometría en la Universidad San Ignacio de Loyola, pasantía en revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica 2020 y también es coordinador general del curso internacional de medicina basada en la evidencia. Muy bien Milton, muchas gracias por aceptar la invitación, te dejo con los chicos y un aviso más, al final de la ponencia se les enviará, se les mostrará un código que deben ponerlo en el poste. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema que abarca mucha relevancia actualmente en la medicina basada en evidencia, hemos visto que hace poco medicamentos están siendo rechazados y la evidencia apoya estas decisiones para no prescribirlas más a manera de profilácticos o tratamientos para la enfermedad del COVID-19. Y esto recibe especial atención debido a que hay muchos artículos que ya pues dan una evidencia clara sobre estos fármacos para la atención de un paciente con COVID. Pero esto no solamente se ve en los pacientes con COVID, en realidad se ve aplicado para todos los pacientes en medicina en general. Y el día de hoy vamos a aprender por qué, porque es que se ve ese movimiento que en realidad no tiene mucho tiempo de iniciado. Entonces el objetivo del día de hoy es revisar conceptos básicos sobre medicina basada en evidencia. Ahora, yo esta es una pregunta que siempre repito y que siempre tengo una una respuesta mayoritaria y es, por ejemplo, si tú fueras pediatra o fueras médico general y los papás te dicen, doctor, yo a veces veo que mi bebé vomita y si vomita, pues yo tengo miedo que se asfixien y que le pase algo malo, que llegue a morir o algo por el estilo. Y ellos serán la pregunta. Entonces, doctor, usted, ¿en qué posición más recomendaría poder dormir al niño? Boca arriba, opción uno, o boca abajo, opción dos. ¿Ustedes qué recomendarían? Si saben que el niño vomita en las noches y podría asfixiarse, dormirlo boca arriba o dormirlo boca abajo. ¿Ustedes qué propondrían, chicos? Vamos a ir a otra imagen. Miren aquí. Si el niño vomita, puede aspirarse estando boca arriba, ¿no? Eso es algo que cualquiera ustedes podría pensar. Entonces, si lo pongo boca abajo, habría menos probabilidades de que se asfixie debido a que por gravedad, si aquí está la boca, pues el vómito va hacia la camita, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, este razonamiento muy simple, este razonamiento básicamente deductivo, ¿ustedes qué recomendarían? ¿Dormir al bebé boca abajo o boca arriba? Los lean en sus comentarios. A ver, chicos, como el tiempo es corto, vamos avanzando con esto, ¿ya? La mayoría de los que me han respondido en sesiones pasadas es que haciendo esta lógica de si el niño vomita boca abajo por gravedad, el vómito cae hacia la camita y tendría menos probabilidades de que se llegue a asfixiar, es algo que la mayoría de nosotros tenemos como respuestas. Yo diría que hasta un 80% de las personas que me han respondido en ponencias dicen boca abajo, boca abajo, no boca arriba. Hace un 80% de personas lo dicen. Y esto es básicamente porque seguimos un pensamiento deductivo, ¿no? A es a B como B es a C. Entonces, ¿por qué es importante tomar decisiones en evidencia? Vamos a ver un ejemplo práctico que fue uno de los cuales retumbó más en la historia. Desde 1956 hasta el 70, el libro Baby and Child Care por el doctor, el pediatra Benjamin Spock, ha dado una recomendación sin argumento válido alguno. Sin ningún tipo de evidencia, ellos daban una recomendación muy puntual. La recomendación era la siguiente. Hay desventajas que un bebé duerma boca arriba. Si vomita, es más probable que se ahogue con el vómito, lo que muchos de nosotros habíamos pensado, ¿no? Por lo cual creo que es preferible acostumbrar a un bebé a dormir boca abajo desde el principio. Entonces, hasta ahí lo que decía este doctor, lo que daba como aviso este doctor, tenía mucha concordancia con lo que nosotros pensábamos. Sin embargo, su argumento no está apoyado por la evidencia. No hay evidencia científica para que dé esta recomendación. No la hay. ¿Y qué pasó en los próximos años? En 1970, desde 1956 hasta el 70, en este lapso de tiempos, cuando esta recomendación se daba por este libro. Pero a partir de entonces se dejó de dar esa recomendación. ¿Por qué? Porque comenzaron a surgir estudios que los niños que dormían boca abajo, como este doctor lo recomendaban, tenían algo que se llamaba como muerte súbita de lactante. Es decir, los niños dormían boca abajo y cuando los padres iban al otro día a revisarlo, se le ve lamentablemente ya no estaba vivo. Y este síndrome se le conocía como síndrome de muerte súbita de lactante. Y comenzó a darse muchos estudios a tal punto que esto ya era tan repetitivo que ya se comenzó a hacer una tendencia ya aproximadamente para 1985. Al punto que en UK y en Estados Unidos, las dos grandes potencias dan una recomendación que es back to sleep. Y como ven este niño, este niño no está boca abajo, está boca arriba. ¿Por qué creen? Pasa que estos estudios decían que dormir boca abajo, todos estos, dormir boca abajo, tenía una relación directa con el síndrome de muerte súbita de lactante. Por lo tanto, ellos creían que esta era la causa. Y se hizo una campaña para que los niños vuelvan a dormir boca arriba, como generalmente lo hacían. Y esto, aunque iba en contra de nuestro razonamiento deductivo, que muchas veces nos guiamos por este simplemente, este simple razonamiento deductivo, la evidencia nos ha sido otra cosa. Y la evidencia, obviamente, por tener un método sistemático para poder obtenerla, tenía mucho más peso que este simple pensamiento deductivo, el cual también había tenido el doctor Benjamin Spock. Y ya para aproximadamente el 2005 es cuando se hace la primera revisión sistemática. Es decir, agrupan todos estos estudios en un estudio en particular. Pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo afectó todo esto a los recién nacidos? ¿Cómo es que llegó a afectar esto? Bueno, pues vamos a ver de qué. En la revisión sistemática que se hizo ya para el 2005, nos dice lo siguiente. Nos dice que en recién nacidos, el LOTS o la chance de muerte súbita fue hasta 346% mayor en la posición boca abajo en comparación en la posición boca arriba. Es decir, que los que dormían boca abajo tenían más chance de morir. Y cuando esto ya se sabe y cuando comienza la campaña del back to sleep a partir de 1994, vamos a ver cómo la muerte súbita por lactante en rango comienza a disminuir. La muerte aquí por muerte súbita de lactante en 1988 era 1.4. Y cuando comenzamos en el primer año ya del back to sleep, o sea, ya cuando habían por acá ya habían habido estudios primarios que decían que no era contraproducente. Pero a partir de la campaña, hasta más o menos seis años después, vamos a ver qué pasó de un ratio de 1.4 a 0.62. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir de que obviamente la causa de la muerte súbita de los niños era la posición. No, y no era más que otra cosa porque sucedió a nivel mundial. Entonces, van a ver cómo una simple recomendación de expertos sin argumentos sólidos puede generar tanto daño. La cantidad de niños que llegaron a morir fue contada en miles. Estos son 1.400 recién nacidos que llegaron a fallecer a nivel mundial. No fueron uno, no fueron dos. Fueron 1.400 recién nacidos que llegaron a fallecer. Entonces, con esto nosotros podemos determinar que una simple recomendación sin argumentos puede generar muchos daños. Ahora, ¿cuántos años pasaron para que se tome recién la decisión de hacer la campaña? 35 años. Lo cual, en estos 35 años nos podemos imaginar cuántos niños llegaron a fallecer. Y muy aparte de eso, ¿cuántos años pasaron desde que recién tuvimos una revisión sistemática? Un documento que consolide todas estas investigaciones. 50 años. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos hecho una revisión sistemática en 1970, por ejemplo, o 1975? Con esta revisión sistemática, obviamente, llevada a cabo a través de métodos adecuados, ya hubiéramos podido tener alguna percepción de lo que realmente estaba pasando con nuestros pacientes. Y, por lo tanto, generar una recomendación, pero no una recomendación por expertos, ¿ok? Sino una recomendación basada en evidencia, ¿ok? En evidencia. Ahora, la evidencia, obviamente, nos permite tomar decisiones conscientes y racionales, y que están avaladas por el método sistemático, que es obviamente el método científico. Ahora, eso no solamente se ve en el caso que les comenté anteriormente, que eso fue uno de los más sonados. Vamos a ver ahora con un caso en el más clínico. En el caso de los pacientes con infarto de miocardio y con terapia trombolítica. Pues, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a probar un fármaco en un cierto número de personas con una condición específica, el panorama no es tan claro. Necesitamos mucho una muestra considerable para tener resultados significativos, y también necesitamos de métodos adecuados. Vamos a ver que en 1960, cuando se hizo el primer ensayo clínico de infarto de miocardio y terapia trombolítica en 23 pacientes, el intervalo de confianza era tan amplio en el cual había estudios que estaban o a favor del tratamiento y a favor del control, o sea, no dar tratamiento. Por eso es que la terapia trombolítica, en este punto, no era aún apropiado nosotros poder indicarla, porque no había un sustento científico. El intervalo podía ser a favor o en contra. Pero vamos a ver que mientras van pasando los años, este intervalo se va cortando. ¿Pero por qué se corta? Básicamente porque ya tengo más muestra y tengo más ensayos clínicos, clínicos. Obviamente con métodos mucho más adecuados. Y vamos a ver que para 1980, 20 años después, con 23 ensayos clínicos que albergaban casi 5.767 personas, el intervalo de confianza es tan estrecho que yo solamente puedo decir que esto está a favor. Nada más. Con un P menor a 0,001, lo cual lo hace significativo. Es decir, puedes generalizar esto a tu población. Ahora, hacer este conjunto de información, llevar a cabo toda esta síntesis de información, esto se hace a través de una revisión sistemática. Y la revisión sistemática es un elemento importante para tomar decisiones. Entonces, vamos a ver que mientras va avanzando el tiempo, al inicio, el panorama es muy, pero muy incierto. Por lo tanto, se necesitan hacer ensayos clínicos. Los medicamentos como los cuales se anunciaron como hidroxicloroquina, ivermectina, asociados a otros medicamentos, se pueden utilizar al inicio, pero en ensayos clínicos. Quiere decir, en situaciones controladas que no generen daño a los pacientes para comprobar realmente si estos fármacos funcionan o no. Actualmente sabemos que no. Y esto ha sido llevado a cabo por ensayos clínicos. Sin embargo, al nosotros saber que esto tuvo que haberse limitado solamente a ensayos clínicos, lamentablemente no fue así. Se trasladó incluso a la ambiente clínico normal en el cual se percibió sin ningún sustento científico. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? La evidencia lo sugiere, pero no tomamos decisiones. ¿La historia se está repitiendo? Lamentablemente sí. Tenemos muchos otros casos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la talinomida, que se daba en náuseas hematotinas para el embarazo, que lo que provocó es que casi 8000 bebés nacieran con graves malformaciones en todo el mundo. Por lo cual, tres años después ya se hablaba de los efectos teratógenos y lo que se aconsejaba a estas madres era ya no tomar la talinomida para las náuseas hematotinas. Otro caso, por ejemplo, es la benzodiazepina, la cual se prescribía como si fueran tic-tacs sin ningún tipo de restricción. Pero pasados los años, 15 años después, se dieron cuenta que uno de los factores de riesgo que hacían que estas personas se volvieran adictas, es que tengan algún antecedente previo de abuso de drogas o alcohol. Por lo tanto, este es un medicamento que por sí solo no solamente era adictivo, sino que tenía factores de riesgo para ciertos pacientes en los cuales no tenía que ser prescrito. La liocaína intravenosa para profilaxis arrímica, y esto era contraproducente porque en algunos pacientes producía arrímios mortales, por lo cual la liocaína se dejó de utilizar. Sin embargo, muchos de estos medicamentos, incluso el inyedroceroscop 2, muchos de estos medicamentos en algunos entornos se siguen utilizando. La pregunta es ¿por qué? Bueno, eso es algo que tiene un trasfondo mucho más interesante. Aquí habría más que hablar sobre políticas, sobre temas educativos, que los médicos no son entrenados para no seguir su instinto, sino para, o sea, son entrenados para seguir un instinto, y no más para poder guiar sus decisiones clínicas en base a argumentos sólidos. En ese caso, dividencia, que es la palabra que más vamos a repetir en el discurso del día de hoy. Ahora, actualmente, en el contexto del COVID-19, esto es algo que también está pasando, lamentablemente. Miren, en diciembre, en el inicio de la pandemia, comenzamos a hablar ya del SARS-CoV-2, del COVID-19, y comenzamos a hacer estudios clínicos para comprobar si es que estos realmente tenían, si algunos fármacos tenían algún efecto terapéutico para la enfermedad, y comenzamos con ensayos in vitro, es decir, en tubos de ensayo, para comprobar si in vitro, es decir, las células infectadas con algunos medicamentos tenían un efecto. Y uno de los primeros fármacos que se llegó a, en este caso, a comprobar que tenía un efecto in vitro, y digo, vuelvo a recalcar, comprobar que tenía un efecto in vitro, es en la hidroxicloroquina, en la cual estaba a favor. El verde es a favor y guía roja es en contra. El verde nos dice que estaba a favor. Esto fue en febrero, cuando el panorama aún no estaba muy claro. Entonces, ya que hicimos los estudios preclínicos, vamos a la fase de ensayos para comprobar. Y primero, en un estudio, en un ensayo clínico, lo que pasa en el in vitro no siempre es lo mismo que pasa en un ensayo clínico, porque en un in vitro es una situación muy ideal, es en un ensayo, es en un tubo de ensayo, y es una situación muy ideal. En cambio, en el ensayo clínico, ya estamos tratando con seres humanos, y pasamos de un favor a un contra. Sin embargo, sin embargo, vamos a ver que surgen otros estudios, como este estudio, en el cual es un ensayo clínico, y este otro estudio, que es un observacional, que tienen serias deficiencias mitológicas, pero que están a favor, y ese sabe en contra. ¿Qué pasa? Cuando nosotros miramos la pirámide de evidencia, el ECA está por encima del observacional, siempre y cuando tengan medidas o métodos, medidas metodológicas muy importantes para considerar un buen ensayo clínico. Y por lo dicho, estos lo eran, eran estudios que tenían un buen perfil metodológico, pero esos estudios observacionales que tenían más riesgo de sesgo, tenían series deficiencias metodológicas, fueron tomados más en cuenta para que la gente haga, pues, lamentablemente, lo vamos a decir así su negocio, ¿no? Promocionando la hidroxicloroquina como el santo grial, como la panacea. Y vamos a ver que después de estos estudios muy mal hechos, vamos a ver que los demás estudios sean observacionales o aleatorios, o ensayos clínicos aleatorios, ya todos estaban en contra. Y esto ya lo sabíamos en mayo. Es decir, si nosotros juntábamos todos los estudios clínicos que teníamos acá y hacíamos una revisión sistemática, nosotros encontrábamos un no, no deshidroxicloroquina. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó lamentablemente en nuestro país? En marzo, cuando aún el panorama era poco claro, la resolución ministerial 193 de Misa, habla de que debamos de dar este medicamento. ¿Y qué nos decía esto? Nos decía que, pues, que a pesar que no había una evidencia actual en ensayos clínicos aleatorizados para recomendar tratamientos específicos, por consenso se determinaba dar estos medicamentos. Pero como les dije, cuando hace un medicamento nuevo, lo ideal es probarlo en un ensayo clínico aleatorizado, es decir, en un entorno controlado donde estamos monitoreando los pacientes y tienen posibles efectos adversos. Pero lamentablemente aquí no, aquí ya se daba dentro del esquema nacional de terapéutico para esos pacientes. Entonces, no solamente tenemos cloroquina, sino también hidroxi e incluso asociado a antibióticos, por lo cual no tenían ningún sustento científico. Y esto fue el 30 de marzo. Luego, tenemos para mayo, ya con la resolución 270 del Misa, pues nosotros creemos que hasta ese punto, si se hubiera hecho una revisión sistemática aquí por parte de este grupo de logradores de expertos, ya tendríamos algún tipo de decisión, ya no a favor, sino en contra, debido a que la evidencia lo decía. Pero esto no es algo que pasó. Lamentablemente, en el 8 de mayo del 2020. Vuelven a recalcar, no hay evidencia. Pero, en base a la discusión del documento, aun cuando el nivel de la evidencia es bajo, la opinión de la mayoría a favor de los miembros del grupo de esos medicamentos fue seguir dándolos. Incluso adicionaron uno muy famoso, que es la ivermectina. Ahora, la pregunta es, aquí, ¿cómo tomaban las decisiones? Pues, era una mesa de trabajo, eran una cierta cantidad de expertos y una persona que los guiaba decía, ¿están a favor de la hidroxicloroquina o no? Si uno votaba sí, otro votaba sí, y otro votaba sí, y este votaba no. Se contaba el voto de la mayoría, tres versus uno. ¿Quién ganaba? A favor. Entonces, como está a favor, entonces se pone dentro del documento técnico para tratar el COVID-19. Es así como se han tomado las decisiones. Es un poco cruendo y hasta cierto punto tiene algún tipo de negligencia. Pero esto es lo que encontramos, y esto es lo que se ha hecho dentro de los primeros meses, y que lamentablemente hasta el día de hoy no ha cambiado. Por lo cual, habla de una necesidad importante de tomar decisiones, no solamente por el hecho de que generan daños económicos para el país, porque obviamente esto genera inversión, esto necesita de inversión para adquirir los medicamentos. Sino que hablamos de la salud de la población, el cual se está viendo en peligro. Ahora, en 10 de junio de 2020, pues creemos que esto puede cambiar. Lamentablemente no es así. Y acá nos hablan un poco más de la metodología que ellos hicieron, ¿no? Luego una institución, a pesar del bajo nivel de evidencia encontrado, riesgo-beneficio, el precipitado grupo de trabajo emite una opinión favorable, con el 95% del grupo a favor de ivermectina y droxicloroquina en un 60%. Y aquí pues vamos a encontrar a ciertos médicos de dudosa reputación actualmente, que eran los denominados ivermectina lover, que incluso ponían la mano en el pecho para seguir dando estos medicamentos, y que pues qué raro que esas personas ya hayan estado vacunadas, ¿no? Qué raro recomendar un medicamento cuando tú ya te vacunaste de algo y muy probablemente, pues no te vayas a enfermar. Y esto es algo a tener en cuenta, porque esto es lo que pasó. Hasta 10 de junio de 2020, el panorama aún seguía siendo malo. Pero a partir de octubre, va a ser muy interesante. El GECSI, de 7 meses después, emite un estudio que no ha llegado a publicarse y ni llegar a publicarse tampoco, pero que a través de un visualo ASTRAP nos emite lo siguiente. Nos dice que los pacientes que tomaban acitrozola, hidroxisola y ivermectina sola, no presentaban ningún tipo de beneficio en las primeras 48 horas de hospitalización. Pero no se encontró ni siquiera reducción en el número de muertes, ingresos a UCI o requerimientos de oxígeno. Quería decir esto que, pues, no importaba si tú tomabas esos medicamentos. Al final no disminuía en estos outcomes clínicos importantes como muerte, ingresos a UCI. Y encontraron lo interesante que, recuerden, en la primera guía recomendaron hidroximasacitro. Y encontraron que las personas que tomaban estos dos medicamentos tenían 84% más riesgo de fallecer en la hospitalización. Y esto es algo que, pues, lamentablemente no les gustó. Y que, lamentablemente, terminaron el despido de todas estas personas que elaboraron el trabajo de investigación. Y parece que esto fue un llamado de atención porque aproximadamente unos días después de todo este trabajo publicado es cuando el MINSA, a través de la resolución 839, ya dan sin efecto el documento técnico anterior para la fase de diagnóstico de tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 en el Perú. Es decir, ya recetar hidroxi, ya recetar hivermectina, ya no estaba dentro de este esquema. Pero hasta ahí nosotros podemos decir, bien, hicimos algo bien. Nosotros nos dimos cuenta del error y lo enmendamos hasta ese entonces. Pero, lamentablemente, eso es algo que no duró mucho. Para el 20 de noviembre, ya con una otra publicación, encontramos que ahora se seguía recetando hivermectina. La pregunta es, ¿por qué se seguía recetando hivermectina? ¿Hay intereses políticos? ¿Había intereses económicos? ¿Había personas que estaban queriendo que este, estos lotes de medicamentos que se habían comprado para seguir a nuestros pacientes aún se sigan manteniendo? Esto es algo que no podemos saber, pero podemos suponer por la cantidad de intereses que se llegaron a presentar de ciertos personajes recetando esos medicamentos, pero lo cual es digno de poder conversar. Pero, oh, sorpresa, Merck, que es el principal productor de hivermectina a nivel mundial, en febrero, publica el 4 de febrero del 2021 de este año, publica tres cosas importantes en comunicado. Publica que no hay bases para hablar de el potencial efecto terapéutico del COVID-19 en estudios preclínicos, que no hay evidencia suficiente para actividad clínica o eficacia clínica de pacientes con COVID-19 dando hivermectina y que incluso menos había la suficiente data como para hablar que estos, este medicamento era seguro para ese tipo de pacientes. El mismo fabricante a nivel mundial emite un comunicado diciendo no compren medicamento para el COVID-19 porque no sabemos si este medicamento funciona o no. Se vio obligado a hacer esto por la cantidad de países que lo estamos recetando. Ahora, a partir de esto, pues, ya con ese comunicado y con los estudios de la OMS, se publica en el diario peruano el 23 de marzo que el ministro Oscar Ugarte va a dar de baja estos medicamentos y que esto es algo que, por decisión de la OMS, respetando los alimentos internacionales, lo haría. Sin embargo, al también decir que iban a retirarlo, hasta el día de hoy, ya casi un mes después, se van a hacer casi dos, no hay ninguna resolución ministerial en la cual diga no hivermectina. No hay. Solamente quedó en un ivermectina. No hay. Solamente quedó en un anuncio. Y hasta el momento no había nada más. Entonces, eso es algo que solamente quedó en boca del ministro. No sabemos si se publica o no, pero la propiedad sería que sí. Hay otros estudios, por ejemplo, como es en Llama Journal, en un entorno controlado que es un ensayo clínico electrónico para comprobar días de síntomas en esos pacientes y no encontraron una significancia estadística apropiada como para recetar la ivermectina como tal. Y esto es importante, enfatizar la evidencia en lugar de la eminencia. Lamentablemente muchas entidades, como algunos sistemas de salud en el Perú, siguen basando sus decisiones no solamente clínicas en pacientes particulares, sino ya decisiones en salud pública en base a recomendaciones, en base a las diferentes, entre comillas digo, eminencias de la medicina, llamándolos para que den su propuesta sobre si a favor o a contra de tal medicamento cuando estos ni siquiera declanan que tienen serios conflictos de interés, porque como los vamos a ver, muchas de estas personas que han estado a favor de la ivermectina han tenido serios conflictos de interés por el hecho de que han estado siendo pagados y patrocinados por farmacéuticas que estaban importando este medicamento. Para lo cual, obviamente, esto es meritorio declarar. Y no tuvieron por qué haber sido incluidas dentro de este grupo de expertos para que tuviera la potencia de dar o no este medicamento dentro del esquema nacional. Entonces, no nos guiemos por las eminencias. Esto es algo que, pues, si bien merece un respeto por todo el camino recorrido, hay que manejar con mucho cuidado. Por eso, siempre esa salud la repita en las ponencias, enfatiza la evidencia en lugar de la eminencia. Esta es una forma en la cual ustedes pueden comprobar cuáles son los medicamentos que existen para el COVID-19. Está en el British Medical Journal en una infografía interactiva. Y hasta el día de hoy, porque esta revisión sistemática se está actualizando constantemente, la Ivermectina no tiene, ni siquiera se recomienda darlo en pacientes con COVID-19, excepto en sedes clínicos, como les dije, que esos son entornos ideales. Ahora, por tal, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? La medicina basada en la evidencia, según David Sackett, que es considerado como el padre de la MB, significa utilizar las mejores pruebas actuales en la toma de decisiones en medicina en conjunción con la experiencia de las responsables toma de decisiones, expectativas y valores de los pacientes. Traducido de esta forma, y esto es lo más importante. La MB es un trinomio, ¿ok? La MB tiene que tener tres cosas importantes. Tiene que tener, uno, la mejor evidencia disponible, es decir, que como tú, como clínico, puedas obtener esta mejor evidencia, este es uno, que tengas experiencia como clínico atendiendo esa patología en particular o atendiendo con esos medicamentos, y tercero, que tengas en cuenta las expectativas o preferencias del paciente. Ejemplo, digamos que para hacer esta enfermedad, encuentras un fármaco que es un poco, que tiene muchos efectos adversos, y que tú le preguntas a esta persona, a este paciente, este fármaco, primero, vamos por la evidencia. La evidencia te dice que ese fármaco es muy bueno. Tienes un punto a favor más. Tu experiencia como clínico te dice que dando ese fármaco en los pacientes ha dado muy buenos resultados. Genial. Y le dices al paciente cuáles son los pruebas y los contras. Por ejemplo, un contra es que quizás tenga el síndrome de piernas inquietas, que quizás para algunas personas no es muy fastidioso, pero para algunas lo puede ser. Y esta persona te dice, ¿sabe qué? No, soy operador de maquinaria y no me gustaría tener síndrome de piernas inquietas porque eso podría afectar mi desempeño laboral. Te dice que no. A pesar de que tienes buena evidencia, a pesar de que tienes alta experiencia en el campo, pero el paciente no está de acuerdo con esta terapéutica, esto no es MV. La MV no se da aquí. La MV queda descartada. La MV eso sería si este paciente te dice, bueno, si me va a mejorar de mi enfermedad y voy a tener que aceptar ese efecto adverso del medicamento que es las piernas inquietas, pues lo voy a no lo puedo soportar. No hay ningún problema, doctor. Tienes un más. Ahí recién se cumple la MV. Entonces la MV, como les dije, es un trinomio. A veces los médicos no preguntan a sus pacientes sobre si ellos necesitan o creen adecuado poder recibir algún tipo de tratamiento. Y es más, si les parece apropiado, porque hay medicamentos o procedimientos que son muy, muy invasivos, que pueden incluso vulnerar la autonomía de las personas. Entonces para esto es que se tiene que hacer una conversación breve con el paciente y no solamente basta que tú sepas mucho, que encuentres la mejor información, sino que también el paciente esté de acuerdo con lo que le quieres dar. Este es el primer concepto y me parece que es el más importante de tener en cuenta. Luego un concepto un poco más matemático que también tiene mucho que ver es que el uso de estimaciones, que es la MV, el uso de estimaciones matemáticas para evaluar las cosas, riesgos y perjuicios o daños derivadas de investigación de alta calidad para tomar decisiones clínicas en el diagnóstico, investigación o tratamiento de pacientes en concreto. Esta definición lo hace Trisha Crenhal en su libro How to Write a Paper, en el cual nos habla de que el estudiante de medicina o el médico egresado desde su inicio tiene que tener las habilidades básicas para poder interpretar hechos clínicos representados a través de formas matemáticas. Por ejemplo, tienes que saber interpretar qué es un odd ratio, tienes que saber interpretar qué es un riesgo relativo, tienes que saber interpretar qué es un valor P, tienes que saber interpretar qué es una diferencia mínimamente importante. Todos estos conceptos que son básicos para algunas personas te permiten a ti poder determinar si cierto fármaco es apropiado de dar a un paciente o no, si cierto método diagnóstico sería el más sensible, específico para poder detectar ciertas enfermedades en un paciente. Entonces, todo esto, hablando en concreto, es lo que a ti te permite poder determinar de una manera mucho más sistemática si un medicamento o tratamiento es el apropiado. Y para eso lo que tú tienes que hacer es saber interpretar hechos estadísticos. Entonces, para el EMB es importante saber y dominar nociones básicas de lectura crítica y eso es algo del cual se podría tratar en otras capacitaciones y lo podrían ver incluso en otros cursos en línea, para lo cual también es un punto a favor. Y por último, una mención honrosa a Gordon Gouillat, el cual a veces se considera el padre de la EMB, el cual no lo es, quien lo es es David Saget, pero él es quien propone el término de la medicina basada en evidencia en 1990. En el inicio lo propone como medicina científica, pero lamentablemente no lo consideran porque la medicina de por sí ya es científica, pero la medicina basada en evidencia era un concepto pues nuevo, porque hasta ese entonces la mayoría de decisiones clínicas, cuando tú tenías dudas, no recurrías a una investigación científica, no recurrías a Padme, a Scopus, a buscar investigación, recurrías al médico de mayor rango dentro de tu hospital, porque esa persona tenía la mayor experiencia, entonces la medicina basada en la evidencia ya no hacía mención a recurrir a estos expertos que a veces podían tener decisiones muy sesgadas, porque creían que ese procedimiento al ser muy invasivo, pero que tenía buenos resultados, era el mejor cuando podías vulnerar la privacidad de las personas, por lo cual la medicina hizo un cambio radical y lo sigue haciendo en realidad, lo sigue haciendo. La medicina basada en evidencia es un movimiento nuevo y que tiene para muchos años más y que incluso es una ciencia que aún no está comenzando y que para mí todavía tiene muchos cambios que dar. Ahora, ¿cómo llegamos al EMB? Pues es un proceso y es riguroso. Tenemos desde la fase en la cual generamos la evidencia a través de estudios observacionales, idealmente aseos clínicos, la sintetizamos a través de revisiones sistemáticas y una mención en rosa a la colaboración Cochrane, quien es la organización más grande a nivel mundial que elabora revisiones sistemáticas de alta calidad, las guías de práctica clínica que ya no son solamente evidencia, sino ya son recomendaciones, pero estas recomendaciones no son elaboradas en base a una mesita redonda donde tenemos varios expertos y levantan su mano a favor en contra. Estas recomendaciones tienen en cuenta varias cosas, como el tipo de población en la cual lo quieres dar, algunos gastos, algunos daños, algunos beneficios, por lo cual es una evaluación mucho más completa, más que en este método en el cual pues no tiene ningún tipo de filtro para poder identificar en ese caso cómo es que se ha hecho la evaluación de la información. En ese caso sí, y por eso tenemos guías de práctica clínica. Y esas guías de práctica clínica ya forman parte de la evidencia, que junto con la experiencia y junto con los valores del paciente, ya tenemos como tal la medicina basada en la evidencia, o la salud basada en la evidencia también. Hay muchos términos que aún se siguen cambiando. Entonces, la MB implica cinco pasos. Preguntarte, saber buscar, analizar críticamente, aplicarlo y evaluarlo. Y esto porque está dentro de un círculo. Primero, porque si al final de evaluar, identificas que el paciente no se ha podido mejorar o no hay un cambio de significación de su salud para él, tienes que volver a repetir el ciclo. Y eso es algo que se tiene que hacer constantemente. Y todo no en torno al sistema de salud, no todo en torno al médico, si es que tiene tiempo, no. Es todo en torno al paciente. Porque recordemos que al final quien va a expresar si se siente aliviado o no, de un malestar, es este mismo. Entonces, en este caso, todo el círculo de la 5A de la MB es alrededor del paciente. Entonces, por último, ¿dónde puedo aprender? Tenemos tres libros, How to Read a Paper, Fundamentals of Evidence-Based Medicine y Uses Guide to Medical Literature, el cual yo les recomendaría, si quieren un libro en español, pues comiencen con How to Read a Paper, que está disponible solamente en internet. Y Uses Guide to Medical Literature, de Gordon Gullad, que es uno de los principales libros para empezar en MB, que es muy bonito. Yo también, esas están en inglés netamente, pero les recomendaría que lo puedan revisar. El curso que nosotros sabemos que es un curso en MB, el cual está dividido en cuatro fases, también les recomiendo que lo puedan revisar. La fase dentro de la MB, la fase de ensayos clínicos, la fase de revisión sistemáticas y, por último, toma de decisiones compartidas, que fue desarrollado también en base a este paper, en el cual se hizo una encuesta a los mayores, a las personas con mayor participación estudiantil a cargo de la MB, que tenían investigación en MB y educación médica, y se le hizo una encuesta, cuáles ellos creían que eran las habilidades básicas que todo médico de MB debería tener. Y en base a esto, se realizó este curso como tal. También tenemos este curso introductorio del MB y cuándo tiene certificación, pero también es muy bueno, a cargo del Dr. Jordano Pérez Garciola, que es el presidente del COCRAN México. Y eso sería todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, sería gustoso de responder. Muchas gracias por su tiempo. Y cualquier cosa, lo pueden escribir por acá. Muchas gracias, Milton. Sí, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerlo. Vamos a ver algunos minutitos. Gracias. Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Creo que todo ha quedado claro. Nuevamente, muchas gracias, Milton. Creo que ha sido una ponencia bastante fructífera para todos nosotros. Y esperamos contar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, chicos, voy a proceder a mostrar el código de la actividad. Por favor, agarran un lápiz, un papelito y anóquenlo. Les voy a editar el código. M mayúscula, 3, 3, V mayúscula, I mayúscula, D mayúscula. Voy a dejarlo unos 10 segunditos más. Muy bien, voy a dejar de compartir. Voy a mandar el link del... Gracias.